El informante Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Nuevo capítulo del informante día martes, programa editorial de la televisión pública chilena. Esta noche vamos a conversar sobre la resolución de la semana pasada en el Tribunal Internacional de la Haya. Primero conversando con el expresidente de Bolivia, el vocero de la causa boliviana, Carlos Mesa, quien está con nosotros, bienvenido, señor Mesa, buenas noches. Buenas noches, es un verdadero gusto conversar con usted y a través suyo con la teleaudiencia de Chile. Primero, Rodrigo Cid nos va a recordar qué fue lo que ocurrió el jueves de la semana pasada y luego entramos en esta conversación. El gran salón de la justicia del Palacio de la Paz fue el escenario donde el tribunal dio a conocer el fallo sobre la excepción preliminar presentada por Chile ante la demanda marítima de Bolivia. Debe entonces desestimarse la objeción preliminar de Chile a la competencia de la Corte. Por 14 votos contra 2, la Corte de la Haya se declaró competente para conocer el fondo del caso. Es importante destacar que este pronunciamiento de la Corte sobre su competencia no afecta en nada a nuestra integridad territorial. En el sentido, Bolivia no ha ganado nada. Estamos viviendo un día de felicidad, un día de mucha alegría. Vibramos una parte muy importante para que Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía. Para la Corte, el objeto del diferendo es saber si Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Y en caso afirmativo, establecer si efectivamente Chile ha cumplido con esa obligación. Pero el tribunal aclaró que no le corresponde determinar el resultado de esa negociación. Tengo aquí los diarios al día siguiente que publicó Bolivia. Hoy mostrando a una sola voz, Bar para Bolivia, por ejemplo, que apareció al día siguiente. En fin, tengo montones. La Razón, está el diario Página 7, está el diario Cambio. Bolivia logra la primera victoria, la Haya con la fuerza de la Razón. En fin, en el fondo una sensación, señor Mesa, digamos, de un país bastante triunfalista luego de la resolución adoptada el día jueves. Comparte, sin embargo, que finalmente la conclusión, a partir del fallo, probablemente tal, de la Corte, es que lo que se establece es la obligación de negociar, pero que no es lo mismo que la obligación para obtener un resultado. Es decir, que en el peor escenario para Chile o en el mejor escenario para Bolivia se podría generar esta obligación de negociar, pero no lo mismo que obtener un resultado. No, no lo comparto en absoluto. Creo que esa ha sido una lectura absolutamente sesgada de parte, sobre todo, del agente de Chile, don Felipe Bulnes, cuando habla incluso de la palabra mutación, que la Corte había mutado la naturaleza de sus alcances. Él se refiere al párrafo 33 del fallo, pero el párrafo 34 del fallo, que es el que define exactamente la naturaleza de lo que estaba en cuestión, la naturaleza de la controversia, la Corte Internacional de Justicia es muy clara. Establece que la Corte fallará sobre si Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. Es decir, no se separan los dos conceptos. Uno es el negociar y el otro es para otorgarle un acceso soberano al mar. Si hacemos una lectura correcta del punto 33, lo que la Corte no puede predeterminar es la naturaleza del arreglo específico sobre ese acceso soberano al mar y sus detalles. Son cosas radicalmente distintas. Y termino con un criterio fundamental. Porque jurídicamente es imposible que una Corte establezca, una división de la naturaleza de la demanda. La demanda está completa, la Corte no la puede partir en dos. A ver, déjeme preguntarle primero varias cosas que me generan cierta duda. Porque usted da por hecho algo que, sin embargo, yo nunca se lo había escuchado a juristas antes en juicios tanto locales como de Corte Internacional, donde usted dice que un tribunal no puede acoger una parte de una demanda. Y efectivamente, tanto en juicios locales, civiles como internacionales, sí hay montones de precedentes donde se toma una parte de la demanda, pero no necesariamente se acoge completamente una demanda, sino que puede decir, ¿sabe qué? En este sentido, sí. En este otro, no. Un segundo, le hago la observación. Usted tiene razón en el momento del fallo, pero no en el momento en que el juicio no ha comenzado todavía. No se olvide que estamos en una demanda preliminar de incompetencia y en consecuencia, lo que la Corte definirá, y en eso le doy la razón, es si le da la razón a Bolivia y eventualmente en el fallo final establece diferenciaciones. Pero no es el momento en el que estamos en esta circunstancia. Pero que en el peor escenario para Chile, el mejor para Bolivia, lo que podría decir la Corte, sí, sabe que hay una obligación de negociar. Podría. Podría, pero sin predeterminar el resultado. Pero cuando se refiere a predeterminar el resultado, ustedes hacen una interpretación que al menos resulta, digo, creativa. No, no, creativa es la interpretación del señor Bulnes. Vuelvo sobre el punto. Puede, perdón. El objeto de la controversia es que el punto clave es, punto número 34, objeto de la controversia. La Corte establece que el objeto de la controversia es si Chile tiene la obligación de negociar para otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar. Ese es el tema. Perfecto, perfecto. Y en el contexto previo, no en el contexto posterior, es decir, en el punto 33, no en el 34, la Corte establece que no puede predeterminar una solución, no puede establecer el resultado, no sobre el acceso soberano al mar, sino sobre las características de eso. Eso no lo dice el fallo. Lo que dice el fallo, literalmente, es que no le correspondería predeterminar el resultado de cualquier negociación que pudiera tener como lugar o como consecuencia de la obligación de negociar. Lea el punto 34, si es tan amable. Sí, pero si el punto 34 no está en discusión, lo que estamos discutiendo aquí es por qué está haciendo una interpretación tan diferente respecto de lo predeterminado. Déjeme hacérselo en un ejemplo práctico. ¿Cómo se puede establecer que hay una obligación de negociar si es que se determina que el resultado de esa negociación sí o sí tiene que ser lo que pide una de las partes? Por una razón muy simple, porque una de las partes no lo pide. Porque lo que Bolivia hace es recoger las sistemáticas oportunidades de compromisos y promesas formales de Chile que establecieron desde la perspectiva chilena y ante la afirmación chilena que Chile estaba dispuesto a negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. No hay que olvidar algo fundamental. Bolivia no pide algo unilateralmente, sino que está generando el pedido a partir de los compromisos de Chile. Y segundo, no le pide a la Corte que establezca un fallo predeterminado. Le pide a la Corte que le recuerde a Chile que Chile se comprometió. Porque aquí el concepto fundamental es hay un criterio que son los actos unilaterales de los estados cuyo compromiso no cumplido generan una obligación exigible. Voy a ir a eso en un segundo más, porque de hecho motivó incluso que uno de los jueces formulara una pregunta específica a Bolivia. Pero antes déjeme saber si usted no podría de alguna forma estar... ¿Sabe si lo ha sido así, derechamente? No se podría inducir a una cierta confusión el pretender que el resultado de una negociación, y vuelvo sobre lo mismo, tiene que sí o sí concluir en lo que una de las partes pide y no predeterminar que efectivamente esas negociaciones podrían eventualmente, si son de buena fe, no arribar a un acuerdo. Porque por algo son negociaciones, ¿no? Es que aquí hay un concepto que Chile debe entender de manera fundamental. El pedido de Bolivia no surge de una iniciativa que nace del deseo y la aspiración boliviana. El pedido de Bolivia nace de los compromisos generados por Chile. Y es Chile el que en 1920, 23, 26, 50, 61, 75 y 83, para no mencionar la agenda de los 13 puntos, el que se compromete a negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. En consecuencia, no es una de las partes que pretende un fallo con un resultado predeterminado. Ahora usted dice que se compromete, pero sin embargo Chile lo que dice es que en el mejor escenario, lo que en algún momento es que se exploraron alternativas para, en el aras de mejorar esa relación, buscar una solución conveniente para ambas partes. No, no se exploraron alternativas. Se plantearon compromisos formales. Patricio Carvajal, ejemplo, 1975, establece una propuesta global de negociación con Bolivia que incorpora el término es sobre esta base que Chile está dispuesto a negociar para otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar, en ese caso en una franja territorial y un corredor. Si lo tiene tan claro, ¿por qué no se le respondió de esa manera entonces al juez Wimwood cuando él plantea cuál es el momento en que se establece ese compromiso? Por una razón muy simple, porque sería un error de parte de Bolivia establecer que habiendo una línea de compromisos tan consistente a lo largo de más de siete décadas, hay un momento mágico que establece el punto de compromiso. Pero el juez lo preguntaba... El juez preguntó ¿en qué momento se produjo el compromiso entre ambos países? La respuesta de Bolivia es en todos los momentos en que Chile hizo una respuesta positiva diciendo estoy dispuesto a negociar para otorgarle una salida al mar a Bolivia. Ahora, cualquier cosa podría ser interpretado entonces actualmente como un momento. De hecho, hoy día hay una fotografía, yo no sé si se va a alcanzar a ver, pero tengo aquí la fotografía que viene hoy día, al día de la segunda, que es la fotografía ahí, está chiquitita, ¿sí, ah? de la presidenta Bachelet con el presidente Diego Morales, uno podría decir, esto también es un momento mágico. No, no podría. ¿Por qué no? No podría. Porque ahí no hay ningún documento firmado. Yo le estoy hablando de memorándums, notas diplomáticas, cartas de presidentes, y acciones diplomáticas que pueden entenderse como tales. Bello Codesido en 1950 le escribe una carta firmada por el ministro de Relaciones, Bello Codesido a Bolivia con la propuesta. Patricio Carvajal le escribe una carta al embajador de Bolivia con la propuesta. El concepto no es un concepto de decir, nos sentamos como usted y yo estamos conversando. Pero es porque, es que a esto lo que quiero, no sé si está una discusión semántica la que está, una discusión semántica la que estamos teniendo, una cuestión más de fondo, pero ¿por qué una propuesta inevitablemente para ustedes se convierte como un compromiso en el que sí o sí se les va a otorgar algo específico? Bien podría yo recoger, a propósito de lo que usted plantea, sobre ese mismo periodo de la historia, del 75 al 78, el por qué, si existía además ese compromiso, finalmente no se cumplió ese compromiso. Buena pregunta. Que es el argumento que cualquiera podría en estos momentos estar pensando. Bueno, fue Bolivia finalmente el que fue cambiando las condiciones a lo largo de esos siguientes tres años. Buena pregunta. Vamos por partes. A ver. Usted me ha hecho una pregunta en dos partes. La primera parte. ¿Por qué? Porque hay una figura jurídica internacionalmente reconocida, tratada por la Corte y fallada por la Corte Internacional de Justicia, que se llama actos unilaterales de los estados. Una promesa o un compromiso formal de un estado para con otro estado genera una obligación. El incumplimiento de esa obligación es jurídicamente exigible por aquel estado que ha recibido la promesa o el compromiso. Esa es la razón por la que Bolivia puede presentar estos elementos. Compromiso de negociar, no de entregar la solidaridad soberana al mar. Es que eso es lo que apunto, porque usted, como que se salta la segunda parte de la frase. No me salto la segunda parte de la frase. Me la saltaría si fuera Chile el que me hubiera dicho estoy dispuesto a negociar contigo en términos generales. Cuando en todos los casos que Bolivia pone como ejemplo desde 1920 hasta 1983, en todos los casos Chile suma el primer criterio estoy dispuesto a negociar contigo con el segundo para otorgarte un acceso soberano al mar, no puedo yo separarlo. El que lo está planteando como una cohesión es Chile. Y además es obvio, no nos vamos a sentar a negociar Chile y Bolivia para hablar de temas de pesca, no es verdad. La razón por la que nos hemos sentado a negociar es para hablar del acceso soberano al mar y el compromiso de Chile une los dos conceptos. Esto es fundamental. No se puede separar en la demanda boliviana porque los compromisos de Chile fueron en ese sentido el tema del negociar con el tema del acceso soberano al mar. Ya, aquí están reflejadas, digamos, las dos miradas tanto la de Bolivia como la contraparte que yo le hago que es la mirada a Chile nacional. Déjenme preguntarle ahora sobre el otro punto qué es lo que representa en estricto rigor para ustedes salida soberana. ¿Qué es lo que es salida soberana? Salida soberana es una definición que Chile respondió ante la Corte Internacional de Justicia tomándola de los compromisos que el propio Chile hizo. Es decir, salida soberana es un concepto que usó Chile, no Bolivia, en los compromisos 1950-1975. Es darle a Bolivia un espacio geográfico con acceso soberano. Eso no lo dice Bolivia, lo dice Chile. Es su interpretación de lo que dice Chile, para ser más preciso todavía. Pero ahora déjenme preguntarle de vuelta... Paréntesis, no es mi interpretación de lo que dice Chile. Le invito a que usted lea la carta de Patricio Carvajal al embajador de Bolivia. No estoy interpretando nada. Es acceso soberano. Volver a un paso atrás. El juez Oguaga cuando le pregunta a Bolivia qué es lo que entienden ustedes por salida soberana. ¿Qué es lo que usted entiende por salida soberana? Yo le pregunto a usted. La respuesta no se la puedo dar yo porque yo estoy representando al Estado boliviano. Por lo tanto, yo tengo que darle la respuesta que dio Bolivia a la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es esa respuesta? La respuesta fue, hablaremos de lo que yo entiendo por acceso soberano en el momento en que entremos al fondo de la cuestión. No en este momento. La pregunta en una demanda preliminar de incompetencia no es pertinente. Le estoy respondiendo exactamente lo que Bolivia le respondió al juez Oguaga. Pero Bolivia le dijo algo más al juez Oguaga. No se preocupe, señor juez. Si usted lee la definición que Chile ha hecho de acceso soberano al mar, es aquella que las autoridades chilenas hicieron a lo largo de 70 años a Bolivia. Vuelvo a un paso atrás. Cuando le preguntan a Bolivia por salida soberana, incluso en algún momento se plantearon varios argumentos, de hecho, o varias fórmulas. Se decía un corredor, una zona especial, una fórmula pragmática. No había una sola lectura, ni una sola definición. No induce también a una cierta confusión en tanto la relación bilateral, en tanto la discusión jurídica, y a incluso la propia resolución que tenga que tomar la Corte, que el propio demandante no tenga claro que lo que es una salida soberana, o que al menos no lo ponga sobre la mesa al comienzo, dado que la cita en su primera demanda. El demandante lo tiene absolutamente claro y el demandante explicará con muchísimo detalle lo que entiende por un acceso soberano al mar cuando entremos al fondo de la cuestión. Y le digo algo más. Si el demandante hubiera tenido dudas, la Corte no hubiera tenido dudas o si las hubiera tenido en su fallo. El fallo de la demanda preliminar de incompetencia es inequívoco. Pero sí, inequívoco, pero tuvo la duda y tan claro la tiene que en el punto 36 del fallo, déjame citárselo, dice, no hay claridad sobre el concepto tanto así que la Corte consigna la ambigüedad. Y esa es una palabra que pronuncia la propia Corte. Es decir, no le queda claro que Bolivia tenga claro qué es lo que sabía soberano. Ni que Chile tampoco le haya dado la respuesta clara. Si usted acepta que la respuesta de la Corte tiene que ver con la respuesta chilena y la respuesta boliviana, la palabra ambigüedad vale para la respuesta chilena como para la boliviana. Se lo preguntaré luego a los representantes de Chile, pero como usted es representante de Bolivia, yo le pregunto qué establece Bolivia como salida soberana y hasta ahora no ha sido capaz de decirme una. Es que no, no es que no he sido capaz. Es que hay un paso uno y un paso dos. El tema del concepto de acceso soberano al mar lo establecerá nuestro equipo jurídico cuando entremos en los alegatos específicos. no es pertinente a la demanda preliminar de incompetencia. Es Chile el que ha hecho la definición y no tengo ninguna duda de que Chile ha recogido sus propias ofertas, las ofertas que Chile le hizo a Bolivia. Déjeme, déjeme marginarme un poquitito de la discusión sobre lo que hoy día está ahí concentrado en Holanda y lo que tenga que resolver finalmente la Corte. Más allá de eso, las relaciones Chile-Bolivia. ¿Usted tiene la convicción de que cualquiera sea el fallo, incluso si fuera completamente favorable a Bolivia y que siguiera la lógica de su interpretación sobre esto de predeterminar el resultado propiamente tal? ¿Usted cree que Chile le entregaría territorio soberano y salía soberano al mar a Bolivia? ¿Y territorio además? Yo creo algo. Creo que Chile es un país democrático y creo que Chile dice la verdad cuando dice que respeta las instituciones internacionales y creo que si Chile se somete a la jurisdicción de la Corte sabe que un fallo de la Corte es vinculante y de cumplimiento obligatorio. En ese razonamiento creo que Chile tendrá que cumplir lo que la Corte le pide que haga. De lo contrario, Chile debería retirarse si al final nos va a decir sabe, yo no acepto este resultado. En consecuencia, si sigo el razonamiento histórico y sobre todo las afirmaciones de la democracia chilena de hoy que hace gala de ser respetuosa de las instituciones internacionales, creo que Chile debe cumplir y que cumplirá el fallo que la Corte diga en favor de Bolivia si este es el caso. De hecho, a esa respuesta le pregunto lo mismo respecto de Bolivia y déjeme agregarle el porqué. Porque si es que la Corte determinara en el mejor escenario para Bolivia el peor escenario para Chile que tienen la obligación de sentarse a negociar de buena fe ¿cómo se puede entender que puede haber una negociación de buena fe si ustedes ya han anticipado en varias oportunidades de hecho el presidente Evo Morales lo ha dicho reiteradamente esta última semana que incluso si no logran su objetivo en la Corte seguirán buscando en otras instancias hasta conseguir esa salida soberana al mar. ¿Dónde puede haber buena fe en una negociación si por de pronto ya se anticipa cuál es la posición de Bolivia ante un resultado adverso? La posición de Bolivia es muy clara. Bolivia va a someterse al fallo de la Corte Internacional de Justicia sea este favorable o sea desfavorable. El objetivo histórico de Bolivia que puede encontrar caminos distintos que sean el de la Corte que dependerá de la posibilidad de una negociación bilateral posterior por ponerle un ejemplo dependerá también de la voluntad de Chile pero no tenga usted duda de que en el momento en que el fallo se establezca Bolivia aceptará la naturaleza de ese fallo y eso probablemente abrirá un espacio muy largo en el que Bolivia tendrá que reflexionar sobre cuáles son sus caminos en esta dirección. ¿Y significa por ejemplo que si el fallo fuera adverso para Bolivia y le dijera no, no hay obligación de Chile a negociar por lo tanto no se va a negociar ¿qué significa? que Bolivia renuncie por lo tanto a su demanda histórica salida soberana al mar pero Bolivia sabrá que las condiciones de una negociación posterior a un fallo contrario son francamente adversas porque Chile tendrá un argumento muy de fondo para establecer una lógica de no negociar pero ese es un tema hipotético lo que aquí estamos planteando es Bolivia va a acatar el fallo la pregunta nos suena un poco curiosa que el país que hace la demanda no va a acatar el fallo el país que hace la demanda es el que le pregunta al país demandado si va a acatar el fallo es que yo básicamente me estoy tomando como argumentación lo que el mismo presidente de Bolivia ha dicho en estas últimas semanas es decir que incluso si el fallo es adverso ellos van a seguir buscando en otras instancias hasta conseguir una salida soberana al mar básicamente estoy utilizando el argumento de la contraparte estamos planteando una cosa que es obvia no es verdad el resultado de un fallo adverso a Bolivia marca unas condiciones muy complejas pero el deseo de Bolivia de llevar adelante un objetivo histórico no cambia pero Bolivia tendrá que adecuarse a esa realidad y Chile tendrá un conjunto de elementos y armas muy importantes en la dirección de decirle no a Bolivia pero eso son hipótesis lo que le digo con claridad es que Bolivia va a acatar el fallo de la corte internacional de justicia es decir el fallo que usted acaba de describir señor Mesa cuando Bolivia obtuvo su independencia segunda década del siglo XIX 1825 así es de ahí en adelante sin embargo Bolivia ha perdido un montón de territorio a Paraguay a manos de Brasil a Argentina en fin a manos chilenas solo el 10% promedio algunos dicen el 11,5 otros dicen 9,5 ya pongámosle el 10% ¿por qué con Chile y no con los otros países de Latinoamérica? por una razón muy simple por una palabra mágica que se llama cualidad los problemas que hayamos tenido y no voy a hacer un debate histórico de valoración sobre por qué y cómo pero vamos a hablar básicamente de 12 elementos claves de nuestra geografía Brasil y Paraguay cuando tuvimos esa pérdida con Brasil y con Paraguay seguimos siendo países plenos de la cuenca amazónica y de la cuenca del plata en el caso de la usurpación que sufrimos de parte de Chile lo que pasó con Bolivia es que perdió su cualidad en la cuenca del pacífico es un país que históricamente nació en la cuenca del pacífico y que no tiene un acceso a esa cuenca la cuenca más importante del siglo XXI la cuenca que maneja el 57% del comercio internacional en ese contexto el efecto no solamente de perder la cualidad de no estar en la cuenca del pacífico sino de no tener un acceso soberano al océano pacífico tiene unas consideraciones cualitativas muy diferentes a las que tuvimos con Brasil o Paraguay para ponerle un ejemplo ¿por qué no reclamarle a Perú por ejemplo? ¿por qué deberíamos? no, le pregunto a usted ¿por qué deberíamos? pregúnteme una pregunta que tenga sentido es que nosotros hemos perdido algún centímetro cuadrado del territorio del litoral con Perú perfecto en las negociaciones que Chile ha tenido con Bolivia y que particularmente ha tenido con Perú existe un tratado de 1929 déjeme preguntarle en un escenario en el que tuviéramos que sentarnos a negociar ¿qué rol juega Perú entonces en esto? si no hay que preguntarle nada en este momento ninguno en la hipótesis de que la corte fallara a favor de Bolivia y en la hipótesis de que iniciáramos una negociación y en la hipótesis de que dentro de esa negociación se estuviera discutiendo algún espacio geográfico que vincule a Perú podríamos empezar a hablar de Perú pero en la fase 1 demanda preliminar y en la fase de fondo del fallo que vamos a entrar ahora a discutir para decirlo mejor Perú no tiene absolutamente nada que hacer por la simple y sencilla razón de que Perú no le arrebató un centímetro cuadrado de territorio a Bolivia y si hubiese que sentarse a negociar tampoco habría que consultarle nada a pesar de la existencia de ese tratado vuelvo sobre el punto si llegáramos a un momento en el que en una negociación Perú por alguna razón fuera sujeto de la negociación es obvio que tendría que entrar pero esa es una hipótesis en la que yo no voy a entrar ahora porque no estamos en el paso 3 estamos en el paso 2 voy a volver atrás a una frase que dijo recién pero para no interrumpir el argumento que usted decía cuando Chile le usurpó hay toda una discusión también que se ha generado además en el último tiempo no a partir de este fallo ni de esta discusión sino que diría yo en los últimos 20 años sobre cómo Bolivia ha presentado la guerra del pacífico y particularmente una frase que de hecho incluso fue citada para ser justo por la lectura del fallo cuando Chile le declaró la guerra a Bolivia así es pero no hay coincidencia entre los historiadores de hecho mayoritariamente los historiadores latinoamericanos no hablan de una invasión de Chile más bien de la declaración de una guerra en países que se enfrentaron no me estará usted hablando en serio no por supuesto que le estoy hablando en serio por supuesto que le estoy hablando en serio de hecho vamos a plantearlo por partes si solamente solamente hacer una presión desde el punto de vista si se quiere comunicacional ¿le ha servido a Bolivia plantearlo de esa manera para objeto de permear a la corte de alguna forma? no, no, no no le ha servido a Bolivia permear a la corte para nada Bolivia va a hechos objetivos hechos objetivos el 14 de febrero de 1879 la armada chilena invade Antofagasta ese es un hecho objetivo hecho objetivo entre el 5 y el 6 de abril de 1879 Chile le declara formalmente la guerra a Bolivia y a Perú no habiendo declaratoria de guerra ni de Bolivia ni de Perú previamente por lo tanto hay dos hechos objetivos la invasión física que comienza las acciones bélicas y la declaratoria formal de guerra por parte de Chile porque se nos va acabando el tiempo no vamos a precisar esto ahora vamos a tener tiempo sin embargo de tener la otra mirada vamos a conversar con Hernán Felipe Errazuri en un momento más él tiene una mirada por supuesto muy distinta me imagino pero solamente para dejar marcado el punto de cuál es su visión frente a esto él luego va a tener también su respuesta y déjeme hacerle otra pregunta también que aparece muy comúnmente en las argumentaciones de Bolivia más allá de este reclamo histórico de esta salida soberana al mar por digamos la necesidad propia posterior al tratado de 1904 que esto ha postergado las posibilidades de desarrollo de Bolivia déjeme preguntarle si esto es en estricto rigor así cómo se explica al mismo tiempo que Bolivia sea por tercer año consecutivo el país que más va a crecer dentro de Latinoamérica entre 4,5 y 5% hacen los cálculos los economistas de la Cepal ha reducido los últimos 10 años en 20 puntos la pobreza ha cuadruplicado el salario mínimo ha aumentado el salario medio ha tenido un incremento importante en materia de inversiones ha cuadruplicado el retail por ejemplo y además con la posibilidad de utilizar los puertos chilenos de forma con libre acceso y libre tránsito no al menos hay una cierta distorsión en plantear que Bolivia está postergada en su desarrollo producto de esto cuando 1 utiliza puerto chileno y 2 en estricto rigor a Bolivia no le va mal si uno lo compara con el resto de Latinoamérica y cómo ha ido creciendo sobre todo en la última década yo sería una persona absolutamente desconocedora de la historia sería un ingenuo para decir lo mínimo si yo aceptara tal argumento decir que el desarrollo de Bolivia la pobreza de Bolivia y el retraso histórico de Bolivia está vinculado a nuestra mediterraneidad sería sacarme de mi responsabilidad como sociedad lo que a los bolivianos y a nuestros gobernantes y a mí mismo como gobernante nos toca de responsabilidad es decir yo no acepto como argumento que la mediterraneidad haya significado los elementos de pobreza de su desarrollo y de retraso otra cosa es que yo entienda y así lo hemos expresado en el libro del mar que el ser un país mediterráneo me reduce las posibilidades de crecimiento de mi producto interno bruto entre 1 y 1,5% pero decir que mi pobreza la tiene la culpa la tiene la mediterraneidad sería una absoluta insensatez de mi parte por lo tanto hay que colocar las cosas en su exacto lugar usted ha hecho una mención muy explícita no necesito hacer mayores ejemplos del crecimiento de Bolivia lo que la mediterraneidad le ha generado a Bolivia es una disminución de su crecimiento potencial pero no es el motivo ni la razón de los problemas históricos de la pobreza boliviana en absoluto perfecto una última cosa usted consideraría que Bolivia hoy día es una democracia plena yo considero que Bolivia es una democracia plena podríamos debatirlo pero debo decirle que no voy a hacer juicios de valor sobre la política interna boliviana porque mi tarea aquí hoy día es hablar sobre el tema del mar no está bien pero sin embargo está en el contexto de una nación con democracia que ha llevado a otro país ante un tribunal internacional así es y no me voy a dar cuatro vueltas en esto se lo voy a decir derechamente muchos no pocos analistas y no chilenos de latinoamérica y del mundo también no miran digamos no desafectan el hecho de que al mismo tiempo en que se está generando esto que provoca evidentemente un profundo espíritu nacionalista y alinea a muchos detrás del presidente es un presidente que y lo mismo pasa con Chile por supuesto pero a diferencia de Chile el presidente de Bolivia podría ser reelecto si es que se hace una modificación constitucional y mantenerse en el poder hasta el 20 podría mantenerse 19 años hasta el 2025 le pregunto de vuelta ¿es Bolivia una democracia plena cuando un presidente puede mantenerse tanto tiempo en el poder porque ha modificado la constitución y que esto en la práctica termina favoreciéndolo? ¿esto qué? esto de reformar la constitución y por lo tanto esa reforma la constitución lo favorece para mantenerse en el poder digo un presidente que además evidentemente capitaliza el mostrarse con la bandera nacionalista de defender a su nación para obtener una salida soberana al mar al mismo tiempo la segunda parte de la pregunta tiene vinculación directa con lo que yo estoy haciendo aquí con usted el presidente Morales ha ganado la elección del 2005 con el 54% el 2009 con el 64% el 2014 con el 61% y que yo sepa no ha necesitado ninguna bandera marítima para ganar por mayoría absoluta las elecciones en consecuencia al margen de mi opinión particular sobre la reelección que la tengo pero no la expresaré aquí no creo que haya relación alguna de causa y efecto entre el tema del mar y las posibilidades o no de reelegir al presidente Morales ya por último sin embargo aludo a su condición de expresidente porque finalmente uno no se saca un sombrero y se pone otro finalmente es un expresidente que asume la vocería de un país como expresidente le pregunto 19 años en el poder no es demasiado desde el punto de vista práctico por último podría responderle con un sofisma diciéndole que Felipe González gobernó 14 años y nadie pensó que fuera un dictador ese no es un tema de debate en el contexto se lo digo con claridad yo tengo mi opinión sobre el tema pero no voy a hacer ningún juicio de valor sobre la política interna boliviana fuera de mi país ya le quedo bebiendo lo de plena lo de plena lo vamos a conversar ahí en comerciales pero una última cosa ¿por qué no se transmitieron en Bolivia los alegatos de Chile de mayo pasado? ¿por qué no se transmitieron en Bolivia? por una absoluta falta de mirada clara de lo que debe hacerse por una miopía que nos perjudica es decir si usted me pregunta a mí yo hubiera transmitido por supuesto plenamente porque además era extraordinaria oportunidad para contrastar el punto de vista de los abogados chilenos y el punto de vista de los abogados bolivianos me parece que se cometió un gravísimo error desconozco porque no he manejado ese tema eso está manejado en el Ministerio de Comunicación pero mi respuesta es se debió haber transmitido por supuesto que sí y tengo que hacer esta pregunta también porque todo el rato he estado pensando si podría ocurrir exactamente lo que está pasando hoy día aquí en la televisión chilena de que el vocero de la causa boliviana esté sentado aquí entregando su punto de vista y confrontando posiciones si el vocero de la causa chilena estaría sentado en la televisión boliviana con esa misma libertad y con esta cantidad en varios canales sin ninguna duda desconozco sí en todos pero sin ninguna duda yo creo que usted sabe que en Bolivia hay muchísimos canales de televisión muy importantes y muy serios y no tengo la menor duda de que podría ocurrir sí ya ok nos vamos a guiar con eso vamos a ver si pasa señor Carlos Mesa vocero de la causa boliviana ex presidente de Bolivia muchas gracias por haber conversado esta noche con nosotros en estos minutos no por el contrario el agradecido soy yo muy amable nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial tenemos por supuesto más de este tema lo vamos a conversar en los próximos minutos con José Miguel Insulza y Hernán Felipe Arrazuriz pausa volvemos estamos de vuelta seguimos en el informante día martes y ahora conversamos con los ex cancilleres Hernán Felipe Arrazuriz José Miguel Insulza muchas gracias a ambos por estar aquí bienvenido muchas gracias a ver me imagino que como los vi tomando apuntes mientras conversábamos con Carlos Mesa tendrán varias cosas que comentar algo primero que rescata de lo que dijo el vocero de la demanda boliviana bueno yo le tengo un respeto y se lo dije por ser portavoz de su país por ser un expresidente perseguido por Morales y a pesar de eso él está al frente de su causa también reconozco que es un historiador reconocido también pero tiene enfoque absolutamente se transforma en jurista en esto y desconoce puntos muy centrales la lectura que él hace del del párrafo 33 una lectura totalmente sesgada y más aún él no entiende que los chilenos no vamos a entregar territorio eso es algo que eso es básico de entender en todo esto así que una negociación con entrega de soberanía yo la veo muy difícil nadie puede disponer del territorio nacional ninguna persona puede llegar y disponer sin un el reconocer que es un régimen democrático en un régimen democrático nadie puede en una comida en una reunión en una sesión en lo que sea no van a entregar territorio no la entiende o es parte más bien de su estrategia comunicacional yo creo que sí yo creo que ellos tienen lectura propia de esto también en la parte histórica yo por muy historiador que sea tiene que haber un contexto histórico para que la corte haya dicho eso nosotros no declaramos la guerra porque sí nosotros declaramos la guerra porque de facto ellos la declararon antes nosotros respondimos a eso con la ocupación y con la declaración de guerra y una guerra que significó la muerte de muchos chilenos que han defendido ese territorio entonces yo no creo que él pueda realmente pensar que nosotros vamos a entregar territorio pues le hago la misma pregunta a José Miguel a partir de lo que dijo Carlos Mesa yo creo que efectivamente aquí hay dos cosas que yo quisiera comentar de partida bueno primero hay un detalle histórico yo sé que Carlos un gran historiador sus padres también han escrito la mejor historia de Bolivia que yo haya leído pero la verdad es que quien declaró la guerra es discutible Hilarion Daza el presidente de Bolivia había declarado a su país en estado de guerra un mes antes así es después Chile conversó con Perú le pidió neutralidad etcétera etcétera y Perú le anunció que iban a entrar a la guerra junto con Bolivia entonces Chile efectivamente le declaró la guerra a los dos es bien discutible es bien discutible la historia es muy discutible como digo el presidente Bolivia fue el primero que dio el paso declarando su país en estado de guerra ahora respecto al tema mismo déjeme decir una precisión porque desconoce Bolivia que ese acuerdo entre Perú y Bolivia probablemente tal ya preveía un escenario bélico probablemente tal entonces al final la declaración más bien era el paso vidente el paso lógico no había otra posibilidad para Chile ocurre mucho en los conflictos que terminan en algún momento pero no terminan a gusto de ninguna de las partes probablemente ocurrió lo mismo entre Chile Perú y Bolivia con la guerra de los años 30 y posteriormente con la guerra con la era previsible que iba a haber un conflicto se buscarían los motivos etcétera y la verdad es que en el caso de nuestro país en la propuesta que se le hizo a Perú inmediatamente antes de la declaratoria de guerra Chile ha ofrecido un arbitraje sobre el tema de la sobre la posesión de los territorios que estaban en discusión perfecto pero en fin y respecto al tema está clara yo estoy de acuerdo en lo que dice Carlos Mesa cuando dice que la corte concluye que el asunto está el que va a resolver este asunto pero antes dice que incluso suponiendo para propósitos de argumentación que la corte encontrara que existe la obligación la corte no tendría por qué determinar el resultado de ninguna negociación que tuviera lugar como consecuencia de esa obligación de negociar no puede determinar el resultado yo me imagino que desde el punto de vista de Bolivia también de Chile pues solo puede ser uno va a decir que si existe la obligación de negociar salida al mar etcétera y eso significa que nosotros tenemos que modificar el tratado de 1904 yo no veo de qué manera de qué manera Chile podría hacer de acuerdo a derecho la entrega de un pedazo de un trozo de territorio soberano como dice como dice Ana Felipe sino con una decisión política de las principales autoridades nacionales además decidiendo firmar con Bolivia un nuevo tratado que modifique el día 1904 yo coincido en eso con Ana Felipe no me imagino a ningún presidente de Chile haciendo eso y le voy a decir algo más todavía que me lo imagino menos ahora después de este incidente porque después de este incidente es evidente que la gente que existía en Chile que con algunas buenas razones argumentaba que era bueno resolver este tema ya está reducida a una cantidad muy menor de la población como consecuencia repito de la acción de Bolivia sin embargo yo creo que este no es el propósito de Bolivia yo creo que Bolivia conoce perfectamente los límites de su acción judicial bueno la enorme simpatía que se ha ganado mucha gente en el mundo jugando el rol del débil contra el fuerte y por lo tanto lo que ellos quieren es que finalmente Chile entre a una negociación no porque no porque se lo ordene algún 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 tribunal que no le pueda repito no le puede ordenar ya ha dicho que no le va a ordenar modificar el tratado de 1904 sino simplemente porque Chile esté de alguna manera forzado a una negociación precisamente para a raíz de la creación de un clima internacional que lo conduce en esa dirección dijo varias cosas solamente para despejarlo yo tengo claro cuál es el punto pero de todas formas no hay o si hay algún espacio mínimo para que la corte se haga un pronunciamiento que en la práctica implicara tener que hacer modificaciones a ese tratado porque no lo hace la corte sino que sería a través de esas negociaciones bueno el fallo de la corte a mi juicio es absolutamente fuera de la realidad y fuera de la realidad lo es porque ningún gobernante chileno firmó el pacto de Bogotá pensando o nosotros nunca pensamos y no había la voluntad de que ese pacto de Bogotá concluyera modificando un acuerdo de límites de Chile con Perú o con Bolivia jamás eso estaba fuera de toda discusión y la corte desconoce eso y le hace aplicable y toma su jurisdicción en base al artículo 6to de tratar que lo interpreta de otra manera en segundo lugar también ningún gobernante y además la realidad es esa que no es posible pensar que Chile va a entregar territorio en segundo lugar esa es la realidad en segundo lugar también me parece absurdo esa disquisición por la cual se atribuye que es la primera cuando dice que el objetivo de esta demanda es únicamente establecer una obligación de negociar o el incumplimiento de la misma ¿no es cierto? todos sabemos que el objetivo de Bolivia si lo pedía es una aspiración de soberanía de una soberanía que ya estaba definida por el tratado de nuestros cuatro entonces yo digo va contra el razonamiento de derecho va contra la realidad va contra todo ¿no le merece confianza a esta corte? en absoluto no solo es decir ya lo vimos en el caso del Perú cuando inventó este acuerdo tácito de que el límite marítimo solo extendía hasta 80 millas y el resto se aplicaba a la equidistancia eso no lo pidió ninguna de las partes eso no fue alegado durante el proceso fue una fabricación política es una corte política déjeme hacer un alto ahí le hago la misma pregunta brevemente para saber si usted le merece o no confianza a esta corte bueno yo creo que esta es una corte que ha revelado no solamente en este caso como se decía en el anterior también es bastante más creativa que cortes anteriores ahora yo reconozco que efectivamente el derecho internacional el uso de los conceptos de la equidad para ir creando nuevos derechos es una cosa que muchos hacen y es una discusión a mi juicio válida para nosotros porque efectivamente finalmente el derecho termina creándolo como ocurre siempre los más fuertes por lo tanto hay que tener siempre mucho cuidado yo no es que confío o no confíe en estos jueces lo único que digo es que esto es una corte que ha revelado ser extraordinariamente creativa y que podría efectivamente hacer ahora yo no creo que nunca vaya a decidir modificar un tratado eso no lo va a decidir pero espérese un poco pero puede hacer una declaración tal puede hacer una declaración tal que efectivamente nosotros nos sentemos en la mesa y le digamos a Bolivia mira lo sentimos mucho pero nosotros estamos dispuestos a negociar que lo que se quiera pero no vamos a discutir no vamos a cambiar nuestra posición de no modificar el tratado de 1904 el paso siguiente podría ser que Bolivia recurra de nuevo a la corte ya es que voy a ir a decir que ya no me ha cumplido de buena fe le hacía la pregunta porque también nos lo preguntamos a la gente que piensa la corte del fallo y probablemente tal de este tribunal en el que en estos momentos tiene que resolverse una cuestión tan esencial la pregunta la hizo Franco Ferreira que como siempre conversa con la gente en la calle este es el resultado nací aquí en Antofagasta pero según dice que los que nacen en Antofagasta son bolivianas así que yo soy boliviana dice chilena con la broma flor de piel yo en política no entiendo nada yo me guío por lo que escucho en la tele pero nada más y ella como muchos por la tele se habrá enterado de eso que el vicepresidente boliviano explica tan didácticamente a los niños ese tribunal internacional supremo mundial ha tomado una decisión y hemos ganado por 14 votos a 2 así por más que Antofagastina pone su chispa en los lindes de consulado paseño en Santiago cuesta hacer humor ¿te pareció bien el fallo? sí ¿lo contaste maravilloso? sí maravilloso en este caso porque mar todavía no tiene sí ¿cómo se puede solucionar esto? pasó Bolivia al mar sí o sí necesitamos esa salida para que haya más comercio y todo eso porque Chile esperaba con cierta tranquilidad el fallo Chile es dueño de ese lugar es como contradictorio que un país no quiera quitar un terreno que nosotros nos ganamos murieron muchas personas por este territorio y ellos tienen muchas garantías pueden entrar salir contéinen no pagan ni un ellos tienen salida al mar ya vi usted nos llegan con un 14-2 en contra ¿podemos seguir confiando? chuta así estábamos cuando pasó lo de Perú y resulta que al fin y al cabo igual perdimos territorio marítimo pero bueno hay que confiar en quienes están defendiendo allá en la AIA yo creo que hay que fijarnos un poco de las personas que están a cargo de esto la estrategia comunicacional ha sido creo muy mala ¿qué puede hacer Chile ahora? la guerra lo más ¿guerra? sí hoy en día no funciona así la diplomacia hay que arreglarlo pacíficamente tal vez deberíamos salirnos de la AIA no está calificada como para resolver este asunto es que si bien este caso ya entró por la puerta grande de la Corte Internacional de Justicia la pregunta es hoy si debe Chile retirarse del famoso pacto desprenderse del pacto de Ecuador parece que pacto de Bogotá suscrito en 1948 donde uno tiene la obligación de ir porque siempre perdemos entonces ¿para qué vamos? y aunque hay voces que reafirman el trabajo de la Corte los jueces de la AIA son conscientes de la historia son hombres preparados no son pocos quienes optan por reconsiderarlo en Calama yo soy partido socialista pero encuentro toda la razón a la gente de la UDE que ir a usar vino del pacto de Bogotá no nos beneficia en absolutamente nada en Antofagasta no deberíamos entrar más con corte que vamos a seguir perdiendo el tribunal de la AIA deberíamos retirarlo esa cuestión anda al otro en Temuco yo también estoy de acuerdo en que nosotros no tenemos por qué estar tan sujetos a lo que diga la AIA en Santiago no hay que vuelta quedarle pienso que es mejor retirarse de eso ¿debería Chile salirse del pacto de Bogotá? después de este juicio yo creo que ya es recomendable salir si te encontraras con el canciller se lo diría si por supuesto ¿me has encontrado con él? no, no no me lo he encontrado no obstante debe ser una de las opciones que el canciller y otros entendidos ya manejan esa es una pregunta interesante si tenemos o no que salirnos del pacto de Bogotá les propongo lo siguiente voy a dejar plantear esa pregunta hay un montón de otras también entre ellas por ejemplo si esta corte no se limita a actuar como tribunal meramente jurídico sino que también le importa mucho las consecuencias de su fallo la solidaridad internacional más allá de lo que resuelva dejo plantear esas preguntas tenemos que hacer la pausa pero la del pacto de Bogotá se ha escuchado mucho en el último tiempo siempre que quede claro que eso no tendría ningún efecto sobre este juicio pero con una cierta salvedad porque usted mencionó algo ahí que Bolivia después nos podría volver a llevar al tribunal eso sería otro asunto vamos a conversarlo a la vuelta se le parece el don Felipe José Miguel a ustedes esto es El Informante volvemos de inmediato día martes el periodismo es TVN estamos en El Informante y continuamos conversando con José Miguel Enzul San Fernando Ferli Perrazuriz debería Chile retirarse del pacto de Bogotá más allá de este caso no, primero es importante aclarar yo sé que lo tenés muy claro pero la opinión pública que si nosotros no salimos de este pacto o de como ocurre con la mayor parte de los tratados las cosas que se están haciendo en este momento se siguen haciendo además hay una ventana de un año primero hay una ventana de un año pero además el juicio que está aquí no termina aquí no se ha terminado ningún juicio aquí hay un juicio que está en marcha y por lo tanto estamos sometidos al Corte Internacional de Justicia en este caso y sobre eso no hay discusión claro, uno siempre puede pegar una patada al tablero pero yo no creo que eso sea conveniente lo digo francamente déjeme hacerle un punto sin embargo en eso déjeme hacerle un punto, por favor ok no tiene efecto para este fallo ¿qué pasa si... o para este juicio más bien si el fallo final en dos años y medio o tres años más determina que Chile tiene que negociar con Bolivia y que si bien no se puede predeterminar un resultado Bolivia considera que al final de las negociaciones no se arribó a un acuerdo que era lo que ellos buscaban que era una salida soberana al mar y por lo tanto sienten que Chile incumplió el fallo de la corte y decide volver a llevarlo al tribunal porque no cumplimos el fallo en ese caso no sería conveniente haberse retirado el pacto de Bogotá porque ahí sí no tendría un efecto tenemos un problema claro usted ha visto y lo decía al comienzo al comienzo de la presentación lo decía también Hernán Felipe sobre Carlos Mesa Carlos Mesa fue derrocado por Evo Morales no es que haya sido perseguido por él no o sea los movimientos sociales que Evo Morales dirigía provocaron la renuncia de Carlos Mesa y posteriormente la elección de Evo Morales el agente de Bolivia es un expresidente de Bolivia que estaba procesado hasta hace pocos meses por el gobierno actual parado frente al junto con Evo Morales celebrando lo que había ocurrido en la Haya estaba nuestro amigo Jorge Quiroga que es el más feroz opositor y que tiene una cantidad de juicios encima también entonces tenemos que entender que este es un tema que a los bolivianos les importa mucho y que no van a dejar de insistir en él porque es un tema que produce un grado de unidad nacional muy grande entonces entonces hay que tener en esto mucha paciencia simplemente o sea uno no tiene no tiene por qué dejarse pasar a llevar pero también pragmáticamente lo más pragmático que se puede decir aquí Juan Manuel es que el día que se vayan los jueces y que se termine la corte y que se vayan todos para otro lado Bolivia va a seguir al lado nuestro y como ha dicho hay un señor no creo que las guerras estén de moda para resolver problemas y por lo demás estamos comprobando que a largo plazo no resolvieron nada por lo tanto nosotros tenemos que actuar de acuerdo con nuestra razón con nuestro derecho y si alguna vez tenemos que sentarnos en una mesa le diremos mira lo lamentamos mucho pero el tratado de 1904 no se mueve y si vuelven 10 años después o 5 años después se lo volveremos a decir esa es la condición en que Chile está este tema no se cierra con mucha facilidad porque Evo Morales cuando comenzó su gobierno aunque haya dicho lo contrario Carlos no hablaba del mar no hablaba nunca del mar no le parecía no interesaba el mar esos temas eran otros pero de pronto descubre que cuando habla del mar todo el mundo lo evasiona lo evasionan sus empresarios lo evasionan sus trabajadores todos sus ex los expresidentes algunos de los cuales contribuyó a derrocar también lo también lo lo celebran por lo tanto este es un asunto político interesante yo por eso yo creo que este es un tema fundamentalmente político y lo que nosotros no podemos hacer es dejarnos provocar de tal manera que terminemos más aislados saliéndonos de todos los pactos y todo lo demás Hernán Felipe bueno primero que nada yo insisto estoy muy de acuerdo con José Miguel que esto es muy importante para los bolivianos son fastidiosos con este tema ya digamos nos tienen hasta aquí ya yo creo y reconozco que eso es así quiero señalar una cosa esta corte tan maravillosa de sumo sacerdote pomposo en siete páginas resuelve a usted le cae mal la corte definitivamente resuelve resuelve en siete páginas un tema de esta envergadura y como le he dicho contra el derecho contra la realidad y una interpretación restrictiva del tratado 1904 una interpretación no sé de dónde la sacó del pacto Bogotá respecto al pacto Bogotá el pacto Bogotá nos tiene realmente secuestrado nunca es tiempo para salirse el pacto Bogotá cuando se presentó la demanda de Perú se planteó se dijo no oportuno cuando se falló la demanda del Perú tampoco era oportuno cuando presentaron la demanda Boliviar tampoco era oportuno y no sé cuándo va a ser oportuno pero también así como los bolivianos nos tienen hasta aquí el pacto Bogotá nos tiene hasta aquí también nadie se decide a tomar cierto que es una decisión muy delicada por esta carencia no tiene ningún efecto en este proceso no tiene ninguno pero no tiene efecto en este proceso y además hay un problema de imagen importante del país de que es un país respetuoso del sistema internacional y de repente se retira yo eso lo recojo aquí hay que es una decisión que le corresponde al gobierno que puede oír opiniones tendrá que tomar tiene una responsabilidad enorme pero también hay que considerar de que salirse del pacto de Bogotá es una señal política si decimos que esto es un juicio político que hemos caído en un juicio político es una señal política a la corte importante no es el tirar el mantel si usted fuera casilla ¿qué le recomendaría al gobierno? yo le recomendaría al gobierno que consultara a otra gente mi opinión sería salirse pero yo respeto la opinión ajena y por ejemplo me parece validada de José Miguel pero mi opinión sería esa los políticos tienen opiniones también frente a esto nosotros estuvimos preguntando conversando con ellos resumiendo además cuál es la posición que han adoptado las vamos a ver en la siguiente nota nosotros no podemos seguir sometiéndonos cierto nuestro territorio a personas que también tienen un fallo con componente político de influencia de opinión pública así que yo soy partidario de que el gobierno estudie concretamente un retiro del pacto de Bogotá ¿por qué no discutimos mejor en qué escenario gana Chile y gana Bolivia? y por consiguiente buscamos una fórmula en esa dirección en vez de atrincherarnos aislarnos totalmente no ha habido un solo país que haya solidarizado con la posición chilena ni uno yo por lo menos creo que sanice el pacto de Bogotá yo sé que eso no hace que este juicio se siga conociendo bajo esa regla pero por lo menos no evita que de aquí a un año de un año hacia adelante nos sigan inundando demandas como ya intuimos va a ser Evo Morales y que además se mantiene como presidente de Bolivia lo encuentro un poquito nacionalista irracional y que no se condice con nuestros intereses Chile apuesta a las reglas porque nosotros no somos potencia mundial son los grandes los que no les gusta las reglas porque los chicos entonces los controlan Colombia hace poco se retiró no le gustó un fallo y se retiró bueno entonces Colombia le va a ir bien por ese criterio ¿qué pasa si la corte obliga a Chile a negociar una salida con soberanía y Chile no entrega soberanía? Bolivia nos va a volver a demandar porque simplemente no estaríamos acatando el fallo de la corte por lo tanto creo que el juicio de los jueces de la Haya simplemente no están fallando de derecho y eso a Chile no le conviene y por eso que tenemos que retirarnos del pacto de Bogotá decir que nos vamos a salir del pacto es como decir nos vamos a salir del estado de derecho es como los otros que decían que mejor alguien decía por ahí que no lo reconozcamos solvencia en la corte internacional o sea perdí el juicio y me salgo al tribunal no por favor ordinariedad yo creo que este es un tema que hay que evaluar que corresponda con el equipo jurídico el equipo político aventurar juicios respecto a esta materia nos parece que no es muy responsable si la Haya se va a transformar en un organismo político que no hace caso a sus funciones jurídicas es una materia que debiéramos evaluar con posterioridad a este fallo yo creo que no hay que hacerlo ahora porque claramente no tiene ninguna implicancia real tendríamos que seguir participando un año después de anunciar nuestro retiro nosotros sufrimos aquí un revés procesal llamemos las cosas por su nombre pedimos incompetencia y el tribunal se declaró competente partamos por eso pero en segundo lugar hubo una cosa importante desde el punto de vista del fondo en cuanto a acotar la demanda de Bolivia la opinión que tienen los políticos frente a este tema debería déjame preguntarle a José Miguel si es que decidieramos salirnos del pacto de Bogotá esta debería ser la decisión evidentemente de la presidenta pero como se ha dicho que este es un tema de Estado que trasciende más allá de un gobierno ¿debiera ser consultado del mundo político por ejemplo el parlamento? bueno por cierto tendría que ser consultado al parlamento tanto como para cambiar el tratado de 1904 como para salirnos del pacto de Bogotá los dos son tratados los dos son tratados de paso resulta que un tratado yo declaro que un tratado ese tratado es inamovible otros dicen mejor de este otro tratado nos vamos por cualquier cosa yo no estoy de acuerdo con eso quiero decirlo definitivamente yo creo que a nosotros nos conviene seguir jugando como se dijo ahí las reglas del derecho internacional y dicho sea de paso esto me ha tomado una cosa que dijo Ignacio Walker al final o sea lo que nosotros hicimos fue decirle al tribunal a usted le han pedido algo y usted no es competente para eso los tribunales fijan su propia competencia entre parece Carlos Mesa dijo algo como que el tribunal no les podía dividir la demanda el tribunal puede hacer lo que quiera el tribunal podría decir mire soy competente para este pedazo y no soy competente para este otro los tribunales fijan su propia competencia pero en fin Carlos no es historiador probablemente este tema que nosotros nos enseñaban en el primer año de derecho esto que el tribunal fijaba su propia competencia no lo tiene en cuenta pero yo quiero decir que al margen de eso ciertamente nosotros pedimos algo que no no fue dado lo cual significa que el juicio está exactamente igual que si nosotros no hubiéramos pedido nunca eso con una salvedad que el tribunal aunque diga lo contrario Carlos Mesa rayó bastante la cancha y dijo ojo yo no estoy llamado a interpretar el tratado de 1904 ni estoy llamado tampoco a decir como se cumple una determinada sentencia que no se dio lo único que estoy llamado es a decir si Chile le prometió o no le prometió a Bolivia en un momento determinado negociar soberanía sobre su territorio punto que quiero abordar en un segundo más pero antes entonces yo creo que es importante decir que tampoco es un resultado tan completamente tan completamente negativo y además aunque fuera completamente negativo lo único que el tribunal ha hecho es rechazar una excepción que Chile impuso y decir simplemente sí voy a examinar este caso así que vamos a hablar con un poquito de calma pero como se explica que es lo mismo que están diciendo que en el fondo Chile no ha perdido nada y que en el fondo con este fallo no se puede predeterminar un resultado producto de una eventual negociación que obligue a la corte eran los que decían que muy probablemente la corte se iba a declarar incompetente también entonces estoy pensando desde el punto de vista de la ciudadanía de la gente a pie que en el fondo ha comentado esto que lo sigue además y con bastante detalle lo maneja bien dice a ver lo mismo que nos decían que muy probablemente la corte se va a declarar incompetente ahora son los que nos presentan que bueno Chile no ha perdido nada y que le merece también ciertas dudas frente a esto es que yo creo que hubo una defensa muy sólida y fructífera de Felipe Abul en un trabajo yo diría notable por haber cercenado digamos esta demanda en el sentido de que no puede llegarse a entregar soberanía en esa negociación la corte no puede obligar a eso pero hay un divorcio máximo entre la opinión pública que entiende de alguna manera amagada nuestra posición y un rechazo completo a la corte de estas explicaciones tan jurídicas yo creo que la gente mayoritariamente entiende y cree y tiene alguna razón para pensar de que esta corte es política de que esta corte traspasó los límites del derecho y de la realidad yo insisto en la realidad porque es muy importante y estableció una jurisdicción menguada chica reducida en eso en nada estoy de acuerdo de la lectura que hace Carlos Mesa y eso la gente lo rechaza incluso así ve que estamos secuestrados vamos a tener mucho tiempo porque aquí hay una cosa lo que pasó pasó de repente hay que decir eso en la vida lo que pasó pasó y estamos ante una realidad yo creo que Bolivia lo que está tratando de hacer es crear realmente una acción pública política internacional de presión a nosotros internacional para llegar a una negociación más que la corte lo haga creo que ese es un punto muy central a eso voy a ir voy ahora pero tengo que preguntarle si los jueces son permeables también a la estrategia o las ofensivas comunicacionales que pueda tener un país yo creo que ofensivas comunicacionales hay algunas que son legítimas y otras no ojalá pudiera Felipe Bulnes ir a la televisión nacional de Bolivia a decir que lo que dijo el vicepresidente de Bolivia es una cosa completamente fuera de lo que fuera de la realidad o sea el señor fue a decirle había unos niños bolivianos que se habían ganado el mar a mí eso me parece una política comunicacional irresponsable a la cual la corte no obedece pero creo que si es más sensible de lo que debería ser al juego de mayorías y minorías en el plan internacional también y por eso lo que nosotros no podemos hacer es asumir el rol de fortaleza sitiada eso es lo que eso es lo que nosotros no debemos hacer porque nuestra debilidad no está en el derecho nuestra debilidad está en la política tenemos que ser capaces de hacer política internacional política internacional comunicacional pero todos sabemos Juan Manuel lo sabemos perfectamente lo he dicho yo en alguna parte del día este tipo de cosas ocurrieron en muchas partes del mundo en los últimos hace un siglo un siglo y medio y todas las simpatías estarían si mañana México le fuera a reclamar a Estados Unidos todo el territorio que le quitó a Estados Unidos a mediados del siglo XIX las simpatías de la opinión pública estarían con quién con el débil pues como naturalmente está nosotros tenemos que asumir que esa es la situación tenemos que no espantarnos ante esa situación tenemos que defender nuestro territorio tenemos que hacer lo que dijo la presidenta en Naciones Unidas este país no va a seguir respetando los tratados es que las simpatías pueden ser más o pueden ser menos José Miguel pero cuando el tribunal se ve permeado cuando uno ve que el tribunal menciona que Chile le declaró la guerra a Bolivia por ejemplo que es muy distinto y distante a las interpretaciones que en general la vi en Latinoamérica por eso yo citaba historiadores latinoamericanos más allá perdón de Bolivia digo cuando la estrategia comunicacional llega a la corte distinto es que la comunidad internacional le diga a Chile es necesario que llegue a un acuerdo con Bolivia si la comunidad internacional le lleva 50 años diciendo a Estados Unidos que tiene que levantar al embargo a Cuba y no lo levanta no lo levanta a salvo que Barack Obama un día en la mañana se levantó y dijo lo voy a levantar o estoy pensando en hacerlo digo una cosa es lo que la comunidad piense distinto es que el tribunal se vea permeado y la sensación que quedó a partir de esa frase es que si la estrategia comunicacional de Bolivia tuvo algún efecto la frase fue ciertamente desafortunada como lo dije al comensal porque efectivamente el primero que dijo que Bolivia estaba en estado de guerra fue el presidente de Bolivia y lo hizo un mes antes que la guerra fuera declarada ya por Perú y Chile en días sucesivos pero claro pero finalmente yo creo que ese no es el punto el punto es que nosotros sabemos perfectamente que el tribunal es influencial hasta un cierto punto pero al mismo tiempo nosotros tenemos una decisión tenemos una decisión clara nosotros no vamos a modificar el tratado de 1904 y cualquier negociación que se haga eso le lo hace el respeto de ese tratado y eso no nos puede obligar absolutamente nadie a hacerlo nadie nos puede obligar a hacerlo aunque el tribunal no dijera que no tenemos que estar perdón perdón yo no quiero por ese necesario la importancia de los tribunales internacionales sobre todo hay tribunales internacionales en materia de derechos humanos y otras cosas que hay que validar pero todos sabemos perfectamente que en el derecho internacional no existe algún salvo que tú te metas con una potencia no existe ninguna forma que te puedan obligar a cumplir una determinada cosa sobre todo cuando uno previamente ha dicho mire lo dijo la presidenta el mismo día del fallo dijo el territorio chileno no está amenazado y no está a punto de salirse y lo dijo de nuevo en Naciones Unidas para nosotros el respeto a los tratados es lo fundamental que se me va que se me va el tiempo no Felipe que tiene pedido entonces mantenemos la calma eso es tan simple como eso creo que esta victimización de Bolivia o sea la corte además ha dividido este había un tratado de paz que está vigente en el de 1904 ha creado divisiones entre Chile y Bolivia mayores mencionando temas históricos ha hecho fracasar ha hecho un mal favor a la solución pacífica de los conflictos que es su tarea porque la diplomacia desde ahora se vería enormemente limitada porque cualquier gestión diplomática podría ser un acto unilateral que crearía derechos o sea la cantidad de daños que ha hecho esta corte es muy grande ha dado incertidumbre respecto de la frontera una cantidad de daños pero yo creo que esta victimización de Bolivia que ha sido permanente puede ser perfectamente superada por Chile Chile es un país que tiene influencia internacional mucho mayor que la que tiene Bolivia Chile tiene un servicio exterior mejor que el de Bolivia el número de embajadas residentes en Bolivia es creo que menos de la mitad de las que hay en Chile y tiene menos de la mitad de las embajadas que nosotros tenemos fuera del mundo nosotros tenemos una credibilidad económica ¿Pero falló entonces que tenemos esta tremenda plataforma? Bueno, es que no era la etapa fue una etapa esta una etapa muy jurídica pero la que viene es una etapa mucho más política y quedó claro que esta es una etapa mucho más política ahora será jurídica ahora pero antes de que fuera jurídica tampoco es que la comunidad internacional estuviera diciendo sí mire, sabe que la posición de Chile es interesante espérate, espérate la comunidad internacional con todo respeto la comunidad internacional nosotros la limitamos al ALBA el único apoyo que ha tenido Bolivia ha sido manifiestamente del ALBA que son países que tienen una identidad ideológica que va mucho más allá del tema marítimo que va mucho más allá del enclautramiento Bolivia es una afinidad ideológica que se mantiene en todos los foros internacionales son muy disciplinados activos todos juntos entonces esta frase que yo la oigo no una vez sino que varias veces ALBA por si acaso es la alianza bolivariana para los pueblos la que encabeza Venezuela básicamente ¿no es cierto? y Cuba ahora en el MERCOSUR que también es un ámbito latinoamericano no lograron y por gestiones de nuestra diplomacia no lograron llegar a acuerdos sobre esto tampoco llegaron en UNASUR entonces esto que estamos tan desvalidos en el mundo es algo que se menciona y se menciona y se menciona y no tiene nada yo estoy de acuerdo con el NANFELIP pero si le quiero nadie duda por así decirlo el argumento jurídico nuestro pero claro simpatizan con ello y no faltará algún amigo que te dice esto me ha pasado esto no les estoy contando no estoy inventando una historia que me ha ocurrido oye tu argumentación fue brillante o sea la verdad es que digamos todos aquí los que estamos sentados en esta mesa a la conclusión de que Chile tiene absoluta razón pero que les cuesta ¿no? podrían hacer algún algún favorcito ahí de manera que este tema se resuelva ¿por qué no buscan alguna forma de resolver este asunto? pero los señores tenemos que tener en cuenta eso la decisión está en manos de Chile siempre claro porque finalmente lo están pidiendo acá lo dijo ahí que lo dijo Carlos Mesa con mucha claridad y el tema de calidad o sea los territorios que perdieron con Brasil con Paraguay con otros ¿cómo se refuerza José Miguel cuando en el fondo nosotros podríamos tener todavía más esfuerzo comunicacional más estrategia política pero finalmente Bolivia para Rigoberta Menchú utiliza una frase del Papa pronunciada frente al tema y en el fondo y Jimmy Carter lo dijo además de Chile de repente esas cosas pasan pero también hay que ser yo creo que ser más enfático y menos eufemista en esto creo que ser enfático Bolivia Bolivia no ha querido nunca cooperar con Chile nosotros una cosa que pasa hoy día tenemos el ferrocarril de Antofagast de Arica a La Paz el lado boliviano no lo arreglan tenemos la amenaza boliviana de la coca permanente permanente y no solo Chile la tiene es un problema de seguridad no solamente para Chile sino que tiene un problema de seguridad para muchos otros países como primer productor de coca hemos visto este mes Brasil ha tenido que fortalecer su frontera el control fronterizo por el daño enorme y lo declara el comandante en jefe del ejército boliviano que vino para el 18 brasilero cuando vino el 18 que el problema de seguridad más grande que tienen ellos es el problema que viene de la frontera con Bolivia es un riesgo enorme para el mundo y no para Chile pero nosotros no vamos a resolver ese problema peleándonos con Bolivia no es otra cosa pero ellos nunca quieren y nos corresponde tampoco y la corte internacional de justicia quiere seguir insistiendo con nosotros o sin nosotros y nosotros hemos hecho un gran un gran trabajo de posicionamiento internacional muy amplio precisamente en el espacio que nos corresponde como un país intermedio la gente dice a ver la haya Perú la haya hasta ahora pero mira pero la hemos discutido la haya Perú yo lo discutiría un poco más a fondo yo no estoy de acuerdo con la sentencia de Perú creo que no tenía porque yo estoy de acuerdo no por sus consecuencias no por sus resultados no los encuentros tan terribles sino simplemente porque inventaron una cuestión que tenía por qué inventarla eso sí que me preocupa aunque no haya causado mayor daño nuestra productora ejecutiva Andrea Vial y nuestro director Cristian San Miguel y hay que terminar este bloque así que la que me dice José Miguel de Zulza Hernán Felipe Raza y por el estado pasando en esta parte el programa con nosotros la agradezco mucho vamos a la pausa comercial y viene Pablo Araujo ponemos de media gracias 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 ¡Gracias!